Por una cabeza de un noble potrillo que justa en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza toda la locura Tu boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño? Por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero sin mirarme iré al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza toda la locura Si ella me olvida Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cómo andan? Bueno, hoy me parece que lo voy a sorprender con lo que acabo de tocar, ¿no? Un tango, creo que nunca habíamos tocado un tango Pero sé que la mayoría lo conoce En canto a veces lo pasamos así por arriba Lo hemos escuchado y lo hemos cantado un poquitito Y el resto me imagino que lo conoce y que le gusta Así que bueno, espero que lo practiquen el finde Les mando un beso grande y nos vemos la próxima